¿Qué es la preocupación de los gremios? La preocupación de los gremios porque desde el municipio se mandó una ordenanza al referéndum del Consejo Deliberante, que es algo similar, nosotros lo vemos así, al decreto 11 del año 95, donde quedaron muchas personas sin trabajo acá en la municipalidad, en Güemes. Entonces no queremos que eso vuelva a ocurrir. Porque consideramos también a través de los asesores nuestros, que son los abogados tanto de ATE como de UPCN, y hoy acá con los asesores del Consejo, que estaría viciado de nulidad esa ordenanza, por cuanto en los diversos artículos que tienen, no contempla la estabilidad laboral, porque habla de la disminución del personal contratado y o permanente. Habla de prioridades de pago, por ejemplo, combustible, electricidad y otros gastos más, y no se habla de las cuotas gremiales, no se habla de los conseguros de salud, de las cuotas de farmacia. Entonces es gravísimo ese tema. No está incluido, digamos, en los anteriores artículos, o esto no es un resumen nada más de lo que... No, 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 está todo bien discriminado y bueno, ahí inclusive, te agrego más, no está ni la RT que debería tener el municipio, para con los empleados municipales, no figura tampoco eso. Y esa es la preocupación de los gremios, de que esa ordenanza estaría siendo aplicada, no sé si ya la están haciendo en municipio, en contra de los trabajadores. Y esa es la preocupación nuestra, por eso estamos acá, por eso mandamos copia a los asesores, tanto nosotros tuvimos ayer y hoy en Salta, a los asesores de ATE, que son los abogados nuestros, y a los asesores en UPCN en Salta, hemos trabajado ayer desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, y hoy desde las 6 de la mañana hasta esta hora que estamos acá, seguimos buscando las soluciones para que el empleado municipal se sienta estable en su lugar de trabajo. Hoy tuvimos un principio de acercamiento con la doctora en el Ministerio de Trabajo de Salta, a una reunión que convocó el doctor Ramiro Chávez, y bueno, donde hubo algunas discusiones, palabras cruzadas, pero nunca de mala fe he visto en ninguna de las partes. Y bueno, mañana está previsto una reunión a las 10 de la mañana en el municipio, para ver el tema de los contratados, que se le cumplieron el contrato, y bueno, estamos viendo, la doctora dijo que ella está poniendo la mejor de su voluntad para que se subsane, porque es gravísimo perder una fuente de trabajo, y más si sos jefe de familia. Bueno, yo le di 2, 3 casos a la doctora y eso dijo que estaba superado, y esperemos que mañana lo podamos superar en la mayoría de los casos. Lo que no es, no es, y lo que se pueda mejorar, mucho mejor ha visto. Ahora, ¿esto necesita de la aprobación del Consejo ese decreto o no? Sí, seguramente que todas las ordenanzas tienen que ser aprobadas por el Consejo Deliberante, y por eso es que estamos pidiéndole a los asesores de acá del Consejo y a los concejales cuál es el espíritu, y bueno, la apreciación de ello, como la que nosotros pensamos, que no es nada halagüeño en el sentido del trabajador que se vea beneficiado, el trabajador al contrario, sufriríamos muchas pérdidas al aplicar esa ordenanza. Y bueno, reiterarle a la comunidad de Güemes que nosotros, los gremios, estamos dispuestos a trabajar en forma conjunta, hoy le dijimos a la doctora que no queremos co-gobernar, sino trabajar en conjunto para que Güemes salga adelante, para que Güemes se beneficie. ¡Gracias!